A pocos días del fin de semana largo, las expectativas de los cabañeros de la costa son moderadas. Hay consultas, pero aún la disponibilidad de plazas es elevada. Venimos consultando con colegas, tanto de los dos corredores, Ruta 11 y Ruta 1, y podemos decir que nuestras expectativas son moderadas, teniendo en cuenta la situación actual. Este es un día a día del tema económico. La gente está muy enfocada en las elecciones, en el dólar. Septiembre fue difícil por el tema también de elecciones, que se van perdiendo fines de semana cuando hay un domingo de elecciones. Así que es un marco bastante difícil, complicado. Lo que quiero destacar es que hay muchas plazas disponibles que la gente siga consultando. Hay muchas plazas disponibles y de muy buena calidad, tanto en Ruta 1 como en Ruta 11. La mayoría de los pueblos que están muy bien preparados, con gente que trabaja todo el año para atender a los turistas de la mejor manera como se merecen. ¿Han tenido que achicar sus ingresos como para seducir con precios a los potenciales clientes? Sí, por supuesto. Aún manteniendo los precios, sabemos que como todo está aumentando, y el hecho de mantenerte firme en una tarifa que quizás ya tiene tres meses de vigencia, sabemos que eso lo hace muy accesible comparando con otro destino que venimos chequeando, que están pidiendo reservas en dólares. Nosotros todavía no estamos manejando con el peso argentino y con tarifas muy accesibles, tanto para una pareja como para una familia tipo de cuatro personas. ¿Cuál sería el gasto promedio que puede llegar a tener una familia tipo, como bien decís, durante un fin de semana largo? Sí, variando en la cantidad de servicios que le ofrezcan, puede estar entre 25, 30, 35 mil pesos la noche. Bien. Y bueno, también hay que tener en cuenta que estas cabañas o los complejos ofrecen muchísimas bondades, ¿no? Comodidades. Sí, así es. Muchísimos servicios. Somos los propietarios los que estamos al frente de los establecimientos, en la gran mayoría, y estamos disponibles las 24 horas para que el turista la pase muy bien. Y las localidades también han crecido mucho en servicios, y eso nosotros también, de alguna manera, estamos favoreciendo que hagan contacto con todo lo que es gastronomía, con los eventos culturales que se dan en las plazas, los fines de semana largo especialmente. Así que es muy factible para una familia poder movilizarse en una corta distancia y llegar a una localidad y pasarla bien. Más que nada el tema de la seguridad, pueden estar muy tranquilos, hacer una descarga a tierra en pueblos que son muy seguros, son muy amigables y los complejos están muy bien para atenderlos. Sobre el movimiento turístico que se avecina en el verano, aseguran que hay mucha incertidumbre. Por eso, recomiendan a los potenciales turistas ir averiguando con tiempo. Es una incertidumbre muy, muy grande. Hoy la gente nos está pidiendo tarifas, y como te decía, no queremos dolarizar y fijar una tarifa en dólares. Sabemos que estamos trabajando en general para la clase media, que es la más golpeada en nuestro país. Así que les pedimos paciencia, esperemos un poquito, 15 días, 30 días, para ahí recién poder definir cómo vamos a estar para enero y febrero. Creemos que se va a trabajar bien, porque a la gente le va a resultar mucho más económico vacacionar en cortas distancias. Y en eso, Santa Fe como provincia, está bien ubicado en relación al país. Así que, digo, yo somos el ombligo de la República Argentina, y eso nos va a hacer muy atractivos. ¿Qué le recomiendas a los que te están escuchando y viendo, tal vez reservar lo antes posible? Sí, sí, reservar, o sea, consultar primero, consultar bien, que les muestren sus páginas web, sus redes en Instagram, los comentarios de los mismos turistas, que eso ya les va a dar una garantía de con quién están hablando.